¡Ahhh! Si mi mente no soy ¡Ahhh! Qué chidas madre ¡Ey! ¿Estas no lo son? ¿Qué te pasa a la verga? ¿Dónde están? ¿Abajo el armado, güey? No ¿Puedo agarrar más su poquito? Sí, güey ¿Qué mocho de todo? Qué bueno No, está bueno, güey Nada en coma ¿Puedo ir a buscar el alimento? Sí, güey Eh, ¿Dónde caíban los otros? y ahorita que hayan que pedo los desaparecidos no están no me gusta aquí duendes duendes no Donnie Phantom los agarró Donnie Phantom ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¿Qué pedo, güey, estos? Ya te has faltado, Donnie Ya sé, güey Eh, güey, no seas mamón What the fuck What the fuck Ya, güey, qué pedo, güey No, mames, los lentes se perdieron los otros No, mames, los lentes Ya, güey, no No, güey No, nada, nada A ver, usa la ciencia ¿No tratas de llorar a este bolita? No 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 ¿Qué pedo? Güey, qué pedo, mis lentes ¿No están en la silla? No A la verga, güey Soy un puto mago desaparecioso Se duele que era poderoso, pero no Bueno, pero esto, güey, está malo que el cagón Uy, qué pedo con Jesucristo, está troleando Güey, qué pedo Como si ni he salido a la casa, güey, son un puto ermitaño ¿Por qué me troleas, Dios? ¿Qué? Yo ahorita tiraste esos y qué, pero Pasión americana, güey, qué pedo ¿Qué te lo estás diciendo? Ay, la madre me intenta tomar Güey, qué pedo, en serio Oh, ahí están, ya los mene ¿Qué? ¿Qué? Está lleno allá, en el baño Me recordé que había el baño Por eso volteé fue A ver, ahí va por la pura sábana y esa la doblas en el momento de su fruta la locura? eh wey pues te voy a estar aprendiendo las cosas por un puto por dioseo no 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 eh wey no eh wey a mi me gusta tener mi cama aquí en mi vida wey si te recuerdo con la pura sábana tiene al sábado me vas a hacer una pichilla pichilla que es lo mismo wey no es una pichilla forro mire le voy a meter la madre que cojilla ese ahi ah vos es mi cojilla? para el niño ahi no 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 es de bebe por favor eso es que es para la silla wey que? la silla se rompió el pantalón que? ¿neta? si no es por eso que no no me llevo mas espacio que me llevo mas espacio esta grabando listo señores listo señores señores jesucristo podemos continuar no 7 minutos no me estoy agarrando mas sopa ok esta vez les hare un video de como ponerse unos guantes estelizados un pequeño video ok todo vale verga aqui un seso un pequeño doblez volteamos recuerden que el momento de tocar la parte interior vale verga sin take time no son considerados esteriles ok aqui si haces esto fallo si tocas aqui fallo solo tienes esto una plugada ahi falle aqui los agarras mi tecnica vale verga porque tengo mucho que no lo aca bro esto esta al revés ok 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 que insecto ok va ahi levanta la manita momento suave imbecil ya vale buff ya Te tienes que practicar primero, cabrón No, güey, es ese mundo Mira, miren ahí, que quedó todo hecho un mierda No hay pedo, todavía se puede arreglar Que tu de gordo no toque el otro guante Si no, ya se enojaron Esto será más fácil porque Porque soy Goku Ahí está, miren qué bonito Qué diferencia, ¿verdad? Entonces ya por arreglar este guante Porque ya soy Estéril No puedo tener hijos Y ya lo jalamos Acá, bien Y listo, nenes No puedes bajar tus manos Porque ya se insució Te rascas algo, valiste verga Entonces Mejor es mantener las manos así Y parecer Mickey Mouse Y listo, nenes Eso es todo Espero que hayan aprendido algo Para hacer una Chequeo rectal Agarramos este dedo Dos dedos Insertamos Haz tu bolita No trates de llorar Llora Eso fue todo chicos El video de esta semana El video Mala cara, vales verga Me caes en la punta Mala fama Mala fama Ni me sé tu nombre Porque vales verga Gracias señores Mumu Milk Señor, vales verga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video